Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que contaremos una historia anecdótica sobre una bomba fabricada en Chile, la que terminaría destruyendo un cazabombardero iraní. Espero que les guste. Como ya es sabido, en los años 80, frente a los embargos de armas que habían sobre Chile, el ingenio nacional comenzó a moverse. Conocidos son los programas de fabricación de sistemas de armas que la empresa Industrias Cardun llevó a cabo. Como por ejemplo, la fabricación bajo licencia de los carros Mowak Piraña 6x6, que aún sirven en el ejército el día de hoy. Además de la fabricación de un prototipo de helicóptero de ataque usando como base la célula del helicóptero Bel 206. Y quizás la más conocida son las bombas de racimo que esta compañía diseñó y fabricó, las que fueron exportadas a Irak para ser utilizadas en la guerra que este país llevaba a cabo con su vecino Irán. La compañía estatal Famae, en conjunto con la privada Ferrimar, desarrollaría una copia de las bombas de Cardun, las que serían denominadas avispas. Estas tratan de ser vendidas en 1986 al vecino de Irak, Irán. Esto a través del comerciante de armas francés Bernard Stroaiso. Serían 15 bombas de este tipo las que llegarían secretamente a Irán, siendo probadas el 11 de julio de 1986 en un cazabombardero McDonnell Douglas F-4 Phantom II. Es la base aérea de Merebad. Pero todo saldría mal, porque realmente las bombas avispas en realidad eran una muy mala copia de las bombas fabricadas por Cardun, y tenían la tendencia de explotar antes de lo debido. Esto provocó que el caza iraní durante la prueba fuera destruido y el piloto de este saliera muy mal herido. Esta situación provocó que Stroaiso y su hijo fueran detenidos por 18 meses, teniendo que pagar una indemnización a Irán por la pérdida del Phantom, liberándose de esta manera de la pena de muerte a la que habían sido condenados. Posteriormente, Stroaiso demandaría a Famae por esta situación, recibiendo un pago de 500 mil dólares en 1992. Pero la historia no terminaría ahí, dado que nuevamente el francés sería enviado en representación de Chile a África esta vez, puntualmente a Angola para la venta de armas ofertadas por Chile. Este país africano vivía una cruenta guerra civil con la guerrilla de derecha llamada UNITA, la que era apoyada por Sudáfrica. El contrato firmado con las autoridades angoleñas eran por 75 millones de dólares, lo que incluía un paquete de armas de 200 bombas de racimo avispas, 200 bombas de propósito general MK-82, cohetes y municiones de distintos tipos, además de un avión en AER T-35 Piyan. Sin embargo, por problemas internos en Chile, este contrato firmado no podría ser llevado a cabo, por lo que tuvo que ser rescindido, terminando de esta manera la historia de las bombas Famae Ferrimar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA! ¡CAMBIO Y FUERA!